esta es una 2005 infinity fx 35 y le vamos a cambiarle la barra de dirección interior o el inner tie rod no sé cómo es que lo conozcan ustedes pero esta es la parte que vamos a cambiar bueno a esta camioneta al parecer le dieron un golpe en la llanta lo cual hace que la llanta esté completamente suelta como pueden ver aquí se puede mover para los lados sin ningún problema entonces ahorita mirando aquí en la parte de adentro miramos que esta parte se quebró este viene siendo rack and pinion o el piñón y la cremallera y pues éste va conectado hasta allá y pues algunas veces para poder quitarlos se ocupa una herramienta especial que se mete desde acá afuera esa herramienta agarra aquí para poder aflojarlo y para poder quitarlo y pues cuando hay espacio también se puede hacer con una llave o con una perica grande agarrándola de aquí y girándola para sacarla bueno vamos a empezar quitando aquí la llanta bueno aquí ya quite la llanta y lo que vamos a hacer enseguida vamos a voltear este así para un lado para poder desconectarlo de aquí vamos a empezar quitando este seguro y solamente lo van a desdoblar lo ponen parejo y lo van a jalar así por la parte de atrás bueno aquí ya salió y vamos a quitar la tuerca esta tuerca es de 7 octavos para zafarlo vamos a ocupar una herramienta como ésta vamos a meterla aquí pegarle la parte de atrás para que esta parte lo aviente también pueden golpearle aquí y algunas veces también ahí pegándole sale está un poquito duro vamos a meterlo ahí ahí salió bueno enseguida vamos a desconectar la terminal de aquí vamos a ocupar una llave de 7 octavos para agarrar esta tuerca y una llave de 3 cuartos para sostener la terminal de acá adentro entonces esta la metemos aquí y aquí le vamos a aflojar esta tuerca de acá ok ahí aflojó ahora esto que sigue aquí si es importante porque esta tuerca una vez que ya aflojó la vamos a regresar donde estaba y vamos a empezar a atornillar esta parte de aquí porque debemos de contar las roscas que tiene aquí o la distancia para atornillarla acá a la misma medida y eso se hace para que no quede desalineado vamos a poner aquí un poquito de lubricante y voy a marcar aquí atrás para que si se mueve saber dónde quedó ahora esta parte de aquí pues voy a tener que agarrarla con unas pinzas de presión vamos a contar las roscas que lleva bueno este que yo acabo de quitar aquí tiene 17 roscas entonces a esta de acá es la misma medida que la voy a poner ahora no seguen con este que yo quite tienen que guiarse con el que ustedes están cambiando bueno enseguida lo que vamos a hacer aquí a este lo vamos a poner aquí a un lado para que no se mueva y vamos a quitarlo de allá adentro vamos a sacar esta de acá ok ahí salió ahí voy a dejar el alambre y esta parte la calamos hacia afuera bueno enseguida para quitar este vamos a ocupar una llave de 1 a 1 cuarto esa es la medida de la tuerca que tengan mucho cuidado cuando estén haciendo ese trabajo ya que estamos abajo de la camioneta para que no se les vaya a caer encima como pueden ver yo ahí tengo una torre dejé el gato incluso también puse la llanta ahí debajo le puse el freno de mano y le puse unos taquetas ahí a las llantas de atrás y también le puse otro de ese lado porque se levantó de este lado y toda esa precaución es porque vamos a hacer presión ahorita aquí y pues si estamos moviéndolo se nos puede caer encima de la camioneta bueno vamos a meter aquí la llave y vamos a tratar de aflojarla ok ahí aflojó está bien apretadísima para que tengan cuidado ya una vez que afloja pues ya se va a salir fácil ok ahí viene ahí vamos a meter la terminal nueva y pues ya que entra ahí vamos a apretarla asegúrense de que quede bien apretado ok ahí quedó enseguida vamos a meter la bota igual aquí le voy a poner su alambre que tenía bueno aquí ya quedó la bota instalada asegúrense de que quede bien agarrada en la parte de adentro y también aquí aquí también ya regresé la abrazadera también ya puse aquí la tuerca nueva ahora esa tuerca yo aquí la puse a la medida que quité esta otra a esta yo la medí tiene 17 roscas son las mismas que le di aquí 17 roscas y también pueden ponerlo así para medirlo que tenga la misma distancia así es como queda pero como les digo esto es para que no pierda mucha alineación aunque siempre que se cambian estas partes pues siempre es recomendable llevarlo a alinear porque se puede jalar un poquito para un lado bueno enseguida aquí vamos a poner la terminal de dirección de la parte de afuera van a sostener la tuerca que no se mueva y este aquí lo empiezan a enroscar ok ahí quedó y esta parte nos queda apuntando hacia arriba que es como tiene que ir bueno ahorita enseguida antes de apretarlo vamos a meterlo aquí y eso es porque es más fácil porque una vez que entra aquí lo atornillamos como esta parte se sostiene ya podemos apretarla bien vamos a poner la tuerca asegúrense que quede bien apretado y le vamos a regresar el seguro o la chaveta no se como la conozcan ustedes lo van a meter bien hasta adentro y le van a doblar aquí las puntas para que no se vaya a zafar bueno así es como quedó enseguida vamos a apretar esta tuerca esa tuerca es de ciento octavos ok bueno y así es como quedó ya quedó instalado asegúrense de que quede bien apretado en la parte de adentro y también de aquí afuera y pues esa es la que cambiamos fíjense como estaba de quebrada y pues ya por último aquí vamos a regresar la llanta bueno y ahí quedó terminado el trabajo no olviden suscribirse a mi canal y compartir los videos muchas gracias y